De nada vale que regreses humillada Ya no soporto tus mentiras corazón Y ahorita mismo te retiras de mi lado Que tu presencia me perturba la razón Ya las heridas que desviste me sanaron Pero mi alma todavía siente el dolor De haber vivido en carne propia tus desplantes Por hoy mirarte sin quererlo con rencor Te quise mucho y eso no sirvió de nada Perdí mi tiempo dedicándote mi amor Mas sin embargo como dicen el que gana No es el que apuesta sino el que está el perdedor De nada vale que regreses humillada Ya no soporto tus mentiras corazón Y ahorita mismo te retiras de mi lado Que tu presencia me perturba la razón Que nada vale perdonarte si has fallado Volver contigo sería no tener moral Que yo te crea ni con un Cristo en la mano De nada vale que tu quieras regresar Te quise mucho y eso no sirvió de nada Perdí mi tiempo dedicándote mi amor Más sin embargo como dicen el que gana No es el que apuesta sino el que es buen perdedor